hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí también les tengo este unboxing de infinite que bueno como ven este es el 4k 4k no contiene el blu ray ya ven que para mano solamente ahora está sacando la edición 4k ya sin combos el slip cover no tiene ningún relieve aunque si es bastante brilloso tenemos una espina la siguiente quizá la parte trasera y pueden checar los extras y los audios aquí hasta afuera de su slip cover y bueno ahora checar el disco 4k bueno estos son los idiomas con los que iniciamos bueno aquí ya tenemos menú estos son los audios y subtítulos que contiene y estos son los extras algo que sigue me me graduó bastante ahora es que parmon otra vez esté poniendo los audios en español latino y los subtítulos ojalá que para event horizon para los intocables y para viernes 13 si no lo no lo hagan igual que si vengan con estos audios porque me imagino que muchos de ustedes van a adquirir cualquiera de estos tres títulos y pues bueno aquí sería todo de este vídeo ya saben dejen sus likes suscríbanse preguntas y hasta el próximo vídeo